Cientos de personas nos han pedido este vídeo. Por eso vamos a hacer un examen exhaustivo a esta herramienta de mejora de audio de Adobe Podcast. En el vídeo de hoy veremos todos estos aspectos y cómo actúa esta herramienta con cada uno de ellos. El primer punto a tener en cuenta es que esta herramienta mejora el audio que tengas. Por lo tanto, cuanto mejor sea tu audio, mejor resultado obtendrás. Empezaremos viendo cómo resuelve este filtro el problema de las constantes explosivas. Tales como P, B, T, M... Bueno, no, M no. Yo tenía un huerto muy bonito de patatas y boniatos que era perfecto para plantar plantas. Visto lo visto, a esta prueba le damos un... Ahora vamos a ver el problema de las eses. Este es el audio grabado con la grabadora. Y ahora conectamos con Adobe Podcast, Serpiente, Salamandra, Solomillo, Surigato... Tú es que silbas más cuando dices eses. Yo no silbo tanto, es más ni me sale. Silba. As muy bien. Como puedes ver, esta prueba se merece un... La siguiente prueba consiste en el ruido que hace el micrófono al ser tocado o rozado. Imagínate, con la misma camiseta, por ejemplo, está rozando. Vale, y ahora vamos a pasar al filtro de Adobe Podcast. Este es el resultado de tocar el micrófono con el filtro activado. ¿Te ha gustado? Sí, está bien. A esta prueba le damos un... Ahora vamos a hacer la prueba de proximidad. Recuerda que estamos grabando con el audio de la grabadora sin micrófono, sin absolutamente nada. Ahora voy a alejarme para ver cómo se escucha el audio. Yo sigo hablando normal, ni crezco el tono de voz ni nada. Y ahora vamos a ponerle el fin. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Puedes dejar en los comentarios tus respuestas a todas las pruebas. Así es como se escucha con Adobe Podcast. ¿Tú eres? Y a esta prueba le damos un... La siguiente prueba la haremos con este micrófono económico. La siguiente prueba la haremos con este micrófono económico que compramos en Amazon y que usamos diariamente. La verdad es que esta compra vale la pena. Y si estás empezando, va a mejorar mucho tu contenido. Lo puedes encontrar en Amazon, como he dicho antes. Pero si usas el enlace de la descripción, nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Y a ti te vale lo mismo. Llemo precio. Siguiendo con las pruebas, ves que este micrófono en condiciones favorables se escucha muy bien. Y ahora pasamos a... Adobe Podcast. Este es el sonido que hace este micrófono pasando por el filtro de Adobe Podcast. Tú mismo puedes comprobar si se escucha mejor o se escucha peor. Y puedes dejar tu opinión en los comentarios. El resultado de esta prueba es... ¡Ah! Ahora estamos con este micrófono económico en una condición desfavorable. Como puedes ver, hay mucho tráfico y así es como se escucha. Ahora pasamos al audio de la cámara que ya no se escucha nada. Y ahora pasamos al filtro de Adobe Podcast. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? ¿Qué opinas? Dejalo en los comentarios. Bienvenidos a Skoda. Aquí podrás comprar coches de marca bonita. Ahora estamos en un garaje y como puedes comprobar se escucha eco. De fondo. Eco, eco, eco. Eco, eco. ¿Vale? Vamos a pasar ahora al filtro de Adobe Podcast. Y vamos a comprobar si se mantiene el ruido del eco o te limpia el audio completamente. ¿Cómo ves esta prueba? A prueba. Suspense. Suspense. Cha-chan-chan. Ba-les-pes. A esta prueba le damos un... Suspense. La siguiente prueba la vamos a ver con ruido de fondo. Como puedes comprobar aquí, entre el paso de los coches, algo de viento, la cosa se escucha fatal. Vamos a pasar ahora al filtro de Adobe Podcast. ¿Qué tal se escucha ahora? La verdad es que no lo sé porque ahora lo hemos visto. Pero tú lo estás viendo ahora mismo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Esta prueba está pasada? A esta prueba le damos un... Camión. Como puedes comprobar, esta herramienta puede tener algún fallo. Y es obvio porque aún está en fase beta. Pero seguro que con el tiempo va mejorando. Y ahora, si quieres saber cómo se utiliza, en este tutorial te enseño la guía básica paso a paso para que puedas utilizar. Y es gratis. Eso, gratis. Sí que es verdad que hay alguna opción que no tienes, pero con la versión gratuita puedes empezar a hacer pruebas. ¿Bien o qué? Gratis. Joder.